Forma de pensar número 85 que te da la paz y tranquilidad. Por favor, trabaja para aprender, que te paguen para aprender. Está bien que te paguen, pero si tú solo trabajas para eso, estás trabajando solo para sobrevivir. Y eso tiene un tope de aprendizaje, de crecimiento y desarrollo de tus habilidades. Si tú trabajas para aprender, siempre que aprendes algo, se cumple un ciclo. Y puedes regresar donde tu cliente o a tu proyecto o donde tu jefe o lo que sea. Oigan, ya aprendí esto, quiero algo nuevo, necesito desarrollarme de otra forma. Te pueden dar tareas nuevas en el mismo departamento o te pueden cambiar a otro departamento, nuevas tareas también, o quizás te tienes que ir de ahí para ir a otro lado a aprender más, que puede ser otra empresa o puede ser tu proyecto. Los seres humanos estamos diseñados para seguir creciendo o seguir moviéndonos. Agua que se estanca se pudre, agua en movimiento es vida. Trabaja para aprender, que te paguen para aprender.